Bienvenidos a la cartelera del canal educativo cultural del Perú al mundo entero. Parque multitemático para reactivar el turismo es el tema que voy a conversar con Gui Banequerén, presidente de la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Este es un avance del programa que próximamente va a salir al aire. Gui, buen día, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Carlos Fernando, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Un placer, bien felizmente, un placer. Parque multitemático es algo innovativo, novedoso, atractivo, con una proyección macro. Gui Banequerén. Bueno, los principios de los parques temáticos ya existen en muchos lugares del mundo. La cuestión es que en la actualidad tenemos mucho desafío que levantar, muchas problemáticas que estamos viendo con la pandemia, con la cuestión sanitaria, con la cuestión climatológica, con la cuestión de discriminaciones, con la cuestión de igualdad de tratamiento entre géneros, etc. Y también algunos que son también el hecho que, por ejemplo, la costa peruana es un desierto y que va a haber la problemática del agua. Entonces, hemos visto por conveniente de imaginar un parque que vean múltiples temas y que trata de resolverlos todos de manera conjunta e interconectadas. Entonces, esa vez, si bien existe parque como en Estados Unidos que habla de Disney y que la temática es un poco la fantasía de Nicky y de los otros personajes del cine, aquí las temáticas justamente serían levantar los desafíos, tratar de reactivar el turismo, tratar también de hacer que la historia rica del Perú sea mejor conocida y que también todas las problemáticas que están ligadas con el aproximamiento de la costa peruana, con el agua, con la cuestión de la economía circular, etc., sea tenida en cuenta todo en un mismo parque. Por eso, parque multitemático. Multitemático. Es algo completamente novedoso, que va a traer mucha inversión para la región, la localidad, donde se coloque el parque temático o el parque multitemático, porque así sería. Sí, sí, sí. Evidentemente, si es que estamos hablando de empleo, por ejemplo, bueno, podemos pensar que al inicio estamos hablando de un millar, dos millares de personas, pero con una trascendencia marcada para más de 125.000 personas probablemente, y de ahí yendo, creciendo, porque es una imagen que no va a ser solamente para el parque mismo, sino va a ser una imagen regional, distrital, regional, nacional, pero también internacional, que puede ser un elemento que atrae mucho tanto a los turistas clásicos como a otro tipo de turismo, de investigación, de búsqueda, de trabajos científicos, de conferencias, de estudios, y evidentemente también de turismo. Claro que sí, claro que sí. Pero este proyecto del parque multitemático va a generar, pues, como manifiestas, empleo, cómo se va a revalorizar los terrenos de la zona, es decir, un gran potencial. Imaginariamente, ¿en dónde podría estar el primer parque multitemático? Bueno, digamos que idealmente pensamos en una zona donde, porque un parque multitemático es una buena parte al aire libre, porque estamos hablando de una superficie bastante grande, estamos hablando de varios cientos de hectáreas, o de hectáreas, que es complicado cubrirlo todo, por lo tanto necesitamos un lugar donde no haya elementos que vengan a perturbar el parque por razones, por ejemplo, climatológicas, como precipitaciones fuertes, cosas por el estilo, que podemos encontrar en la zona amazónica o que podemos encontrar en los Andes, según la temporada. Por lo tanto, pensamos que la vertiente oeste de los Andes, la costa peruana, podría ser un lugar perfecto para esto, debajo de 1.500 metros de altura. Podría ser la zona del sur de Lima, por ejemplo, la zona de Cañete, ¿sí? Para mí, la zona que vaya desde Lima hacia Ica, por ahí, me parecería un espacio perfecto para poder realizar. Claro que sí, claro que sí, pero dime, este proyecto de parque multitemático, imaginariamente se pone, se instala en la zona sur de Lima, eso no dista de que en la zona de Piura, en la zona de Arequipa, también se puedan haber parques multitemáticos, porque no te olvides que esto también empieza a venir como una moda, ¿no? Sí, por supuesto, hay muchos lugares donde se podría dar, incluso en las zonas que estén más allá de los criterios que te he mencionado, que serían los elementos ideales. Claro que sí. Se puede también migrar elementos que sean un poco menos favorables, pero que se puede poner en zona temporal, por decir, de repente, en seis meses al año, en lugar de ser todo el año. Sí. Es cosa que está por el estilo. Pero digamos que sí, las zonas que hemos puesto, bueno, también Arequipa no están golpeadas por las precipitaciones, Moquegua tampoco, si estamos hablando del norte de Lima, si estamos yendo hacia Guaral, cosas así, tampoco no hay elementos que serían contrarios y que permitiría ser considerado dentro de la posibilidad de instalación. Por supuesto que también toda esa zona también podía ser. Digamos que la zona totalmente del norte, si estamos hablando más allá de Trujillo, Chiclayo, por ahí, lo que estamos viendo como inconveniente potencial es cuando se presenta fenómenos del niño importante. Claro, claro que sí, claro que sí. Dime, ¿el parque multitemático sería como un Disney World en el Perú? Menciono Disney World porque es lo conocido en parques, claro. Ahora nos vas a explicar un poquito los parques multitemáticos en Bélgica, en Francia. ¿Sería así? Así es, así es. Entonces, digamos que efectivamente Disney es un lugar que acoge mucha más gente a lo largo del año, que tiene espectáculos, que tiene muchos atractivos por los niños, por las familias, que efectivamente también el parque multitemático tiene también como objetivo, o sea que esos son los objetivos compartidos, sino que Disney está vertido casi totalmente a la parte de la fantasía, está muy invertido a la fantasía, y a la mente que uno mira sin poder aplicarlo directamente en lo suyo. Mientras el parque multitemático está apuntando en mostrar elementos de historia, elementos científicos, elementos de las diferentes problemáticas y de los elementos tangibles, estudiables científicamente, que se puede estudiar en la escuela, en la universidad, y también elementos que después se van a poder aplicar directamente en su distrito, en su casa, en su jardín, en la agricultura, en la crianza, en la producción energética. Correcto, correcto. Dime, imaginariamente voy al parque multitemático, le voy al sur de Lima, a Cañete, ingreso al parque, pago mi entrada, ingreso al parque. Obviamente que en ese parque puedo pasear, puedo estar todo el día, porque voy a tener los servicios completos. Dime una cosa, imaginariamente entro al parque multitemático, ¿y qué cosa voy a encontrar? Bueno, dependiendo del tipo de persona y de interés que yo puedo tener, pero básicamente el público más amplio, cuando va a dirigirse hacia el parque, va a poder entrar, lo que va a encontrar son espectáculos, va a encontrar elementos donde pueda haber elementos artísticos, como canciones, teatro, expresiones, música, conciertos, y dentro de espectáculos, elementos, zonas históricas. O sea que, por ejemplo, si uno dice, bueno, yo soy turista, he venido a Perú porque me interesa la parte incaica, o los incas, también puede haber peruanos que son muy interesados por conocer lo suyo, en materia de incas y otras culturas, van a encontrar ahí espectáculos de cómo se vivía la época inca, elementos de la historia inca, van a poder ir a un restaurante comiendo como los incas, en cuestiones de hoteles va a tener un ámbito que le va a hacer como un viaje a 500 años en el pasado, o algo más, y donde se va a poder vivirse algo muy relacionado con lo inca. Esa es la parte, digamos, de historia, de espectáculos, de diversión. Pero también tenemos que ver que somos una zona árida, estamos en una zona desértica, y por ejemplo, un hotel necesita de agua, pero por el momento cuando uno abre un lavatorio, el agua se va directamente al desagüe. Toma la lucha, lo mismo. Y esto es un, hay una parte que podríamos también tratar de ahorrar y de reciclar el agua. O sea, hablando de economía circular. Por lo tanto, por ejemplo, el agua del lavatorio iría a través de un filtro o un reservorio que después le envía a la ducha, que lo vuelva a recuperar, que le envía otra vez a un tanque que le va a permitir ser utilizado por el retrete. Y después salir una última vez, otra vez con filtro, para poder servir por riegos o por lavar veredas, elementos que no necesitan ser tocados directamente por el cuerpo humano. Lo que significa que, idealmente, ahí van a tener también ejemplo muy claro de tecnología, técnicas que permiten dar soluciones a las problemáticas venideras. Porque la falta de agua va a ser un problema de aquí unos años en la costa. Todo el mundo lo sabe. Y no solamente a Perú, pero también a otras zonas también va a tener ese mismo problema. Pero si podemos, reutilizando tres, cuatro o cinco veces el mismo litro de agua, entonces quiere decir que vamos a necesitar cinco veces menos de agua. O sea que mismo si un centro como este va a requerir de todos los elementos, por la difusión de la información, el acceso a las nuevas tecnologías técnicas en ese sentido, permitiría en realidad a que toda la costa puede reducir su necesidad de agua de manera drástica y que puede ir a la par con la expansión demográfica y siguiendo pensando a nuevas ideas, nuevas cosas que, pasando el tiempo, sabemos que la tecnología y los elementos van creciendo muy rápidamente. Entonces la idea es que justamente vamos reuniendo en ese mismo parque multitemático todas las ideas, experimentándolas, verificándolas y viendo si se adapta a sectores como la costa peruana, como los Andes, como la Amazonía, según el caso. Claro que sí, claro que sí. O sea, yo puedo irme al sur, puedo irme por ejemplo a Sunampe, puedo irme el sábado y regreso el domingo después de almuerzo y haber disfrutado en el parque multitemático. ¿Es correcto, Gil? Por supuesto. Y por ejemplo, ha podido ir con tu familia, los niños pequeños, unos un poco más de edad y de repente universitarios y unos que están buscando empleo o ideas para generar su propio negocio. Claro que sí. Entonces el fin de semana, estos dos días o de repente hasta tres días, todos van a poder encontrar una finalidad que justifica habiendo ir a ese elemento. Uno se divierte la noche, se divierte el momento, pero también va a tener el elemento de capacitaciones, de informaciones sobre tecnología, sobre técnicas, sobre productos que se puede utilizar, ser capacitados sobre ellos para aquellos que lo buscan. Aquel que quiera abrir una nueva, digamos, un nuevo negocio, también va a encontrar ahí productos, van a encontrar formaciones sobre esos productos, a qué se dirige, cómo instalarlo, cómo mantenerlo, cómo repararlo y cómo adquirir las piezas para poder reparar un elemento que se ha roto, una cosa así, caso que se presente. O sea, el elemento relativamente completo. De la misma manera que, por ejemplo, también van a encontrar tipos de habitaciones que son destinadas para poder vivir lo más largo posible sin tener que entrar a una casa de reposo. Ya, correcto. Y, o sea, que son todas esas temáticas variadas que ese mismo parque va a ser un elemento muy interesante tanto para la diversión como para la investigación, para la inversión y para desarrollar actividades de interés tanto para universitarios, alumnos, como para profesionales e inversionistas. Claro que sí. Inversionistas, por ejemplo, en cadena hotelera, inversionistas en cadena de alimentos, inversionistas en cadena de cines, inversionistas en cadenas de librerías. Es decir, es claro, es un mega proyecto y es algo que el Perú ya lo necesita aquí. Pero dime una cosa, fíjate, como tú manifiestas, ¿no? Existen parques temáticos en Francia, existen parques temáticos en Bélgica. Eso va a ser una réplica acá en el Perú, pero adecuado a una realidad peruana. Los incas y otros asuntos con respecto a nuestra cultura peruana. ¿Es correcto? Es totalmente correcto que la parte histórica va a ver, por supuesto, la historia del Perú, la parte de botánica, de biología, de biodiversidad. También vamos a abocarnos a lo que es esencial de la naturaleza, de la entidad peruana. Sí. Para justamente ver cuáles son todos los aportes que tuvo, cuáles son los aportes que de repente puede ser en un tiempo próximo, pero también qué puede servir para los vecinos y también a nivel internacional. Porque cuando hay problemáticas internacionales, hay ciertas problemáticas que toca todo el mundo. Y que esto podrían venir y que sea un motivo para que la gente venga para estudiar esos elementos. Y cuando están cansados de estudiar, pueden divertirse en el mismo sitio. Claro, claro, interesante porque, por ejemplo, promociones de colegios, facultades de turismo, y no necesariamente turismo, arqueología, entre otras, público interesado nacional e internacional. Y sería el primer parque multitemático en América del Sur. Así es, sería el primer parque de este índole y que nos parecería fantástico que un país lo tome para poder tener el leadership. El leadership, claro. En este ámbito, que sea el primero y que puede atraer a todos los demás para poder trabajar esto. Y también en tiempo de reactivación, porque estamos por el momento en un tiempo de depresión. Sí. Porque han cerrado muchas actividades y unas tantas ya se nos está anunciando que va a tomar tiempo para poder recuperar el nivel que tuvieron hasta febrero de este año, pero que no obligatoriamente ya en febrero del próximo año o del siguiente ya habrán recuperado su nivel. Sí. Entonces, turismo sabemos que son muchísimos puestos de trabajos que fueron duramente golpeados. En la cultura también, a nivel de espectáculos, de cantos, de todo. Entonces, había mucha gente que fueron golpeados. Entonces, necesitamos algo que puede demultiplicar también la reactivación de las actividades. Y un parque multitemático como este es justamente lo que va a ofrecer. No va a ser por 10 personas un trabajo, pero sí se van a hacer elementos de demultiplicación como el propio turismo, hablando de transporte, de taxi. Claro, sí, 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 es decir. De cantantes, de técnicos, de tecnología, todo esto va a estar ahí. Y también estamos tratando de poner también la cooperación internacional y nacional con las cámaras de comercio, que son el puente hacia las empresas. Y que pueden hacer venir empresas, productos, cosas por el estilo, para el bien del país y que permite desarrollarse todavía mejor para una recuperación más activa, más pudiente y que puede dar resultados más rápido de lo que podríamos esperar si es que no hacemos nada en ese sentido. ¿En ese parque multitemático vamos a tener caballo de paso peruano? Por supuesto. Claro. Así es, la bandera de Perú, pues exactamente. Este es un lugar perfecto para mostrarlo. Incluso, por ejemplo, dentro del mismo parque, vamos a poder hacer referencia y mostrar elementos culturales de sitios que son muy poco frecuentados. O que tienen mucho potencial, pero que mayormente cuando hace un viaje de 12 o 15 días no están contemplados y después las personas van a visitar otros países porque piensan que efectivamente hay otros países que visitar. Pero el Perú tiene muchos motivos para venir, volver una y otra vez. Y ese parque, de cierta forma, estamos diciendo a las personas que puedan volver y regresar tantas veces como quieran. Claro, claro, así es. Años, tres años. Porque siempre van a tener muchísimos elementos de interés para poder desarrollarlos. Y ahí justamente vamos a poner también en evidencias todas las partes del Perú que tiene elementos interesantes a nivel arqueológicos, a nivel de biodiversidad, a nivel paisajísticos, a nivel de cocina, a nivel de artesanía, etc. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, que nunca he escuchado hablar de catacaos, y bueno, ahí van a estar elementos con arcesanos de catacaos para mostrarlo. Claro, así es, así es, así es. Y van a poder escuchar también hablar mucho más de cultura, por ejemplo, y si han escuchado mucho hablar de los incas, de los paracas, de los nazcas, pero de repente mucho menos de los vicús, de los viru, de los churajón, de los chiribayas. Todo esto también va a ser una oportunidad bastante interesante para poder hablarlo. Y también, por ejemplo, que ahorita estamos hablando un poco más a nivel mundial del Black Lives Matter, de que la vida de los afrodescendientes, de cierta forma, sea norteamericano o que se encuentran en Europa, en América o en América Latina, también poder presentar ahí cuál es su historia, pero no solamente en la parte triste, pero también ver que, por ejemplo, en Egipto, en Sudán, había pirámides, había muchas realizaciones de los afrodescendientes, y que ahí, de manera muy lúdica, van a poder ver que al final, si están hablando de los tres reyes magos, uno de los tres es negro. Claro, sí, 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 así es. Para ser rey magos, había que ser antónomos, había que tener conocimientos un poco más amplios. Y elementos como estos, que de repente son un poco menos históricos, pero que también, como para despertar un poco el interés, la curiosidad de los jóvenes, y después llevarles a los elementos históricos, históricos, de por qué hablamos de cifras árabes. Todo el mundo estamos utilizando cifras árabes, pero algunos piensan que esas cifras árabes son europeas, pero ¿por qué lo llaman árabes? Y así, para poder volver a poner una equanimidad, y de repente un tratamiento mucho más inclusivo, amigable, para justamente tratar de apaciguar las frustraciones que legítimamente en algunos momentos hubo, pero la importancia no es tanto el pasado, lo que estamos haciendo, pero lo que demostramos hoy, de lo que vamos a hacer ahorita, todos juntos, para tratar de mejorar las cosas. Ok, te aprecio, Gui. Interesante, para los amigos que nos están viendo en el Perú y en el mundo, el primer parque multitemático estará en la República del Perú, país con gran potencial turístico, cultural, en todo el sentido de la palabra. Pro Cultura, la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo, y la cartelera televisión, encabezan el proyecto del parque multitemático. Gui, vamos a tener reuniones con personas de la Unión Europea, inversionistas, y todos para este megaproyecto que el Perú lo necesita. Bueno, sí, lo que también vamos a necesitar es tener el terreno, el espacio, la superficie para poder realizarlo. Ya tenemos ofrecimientos que nos han hecho sobre 400 hectáreas, claro que queríamos un poquito más grande, ¿por qué? Porque justamente en la época de pandemia, estamos viendo que los grandes parques que existen, a pesar de ofrecer y de aperturar ahora ya también, porque es un impacto económico muy grande, pero no fueron concebidos para este tipo de problemática. Claro, claro, así es. Estando dentro de la problemática, ya podemos concebirlos teniendo estos en cuentas, y haciendo brigadas también para preparar a los jóvenes, para preparar a las personas, para poder dar las respuestas, que en cualquier otro momento que se presenta algo, estemos todavía mucho mejor preparados, porque siempre la idea es de un mejoramiento permanente. Exactamente, exactamente. A los que pueden poner a disposición entre 400 y 2.000 hectáreas, muy bienvenidos. Por supuesto, lo que vamos a necesitar también son todas las partes administrativas, las autorizaciones, etcétera. Pero yo pienso que eso es un tesoro adicional que podría tener el Perú, porque, por ejemplo, cuando dice que tiene que limitar el Machu Picchu, también dentro del parque podríamos tener el complemento ideal de Machu Picchu, porque Machu Picchu es una joya, es la séptima maravilla del mundo, pero alguien que visita Machu Picchu es muy difícil que pueda ver cómo vivía la gente a esa época. Eso es lo que se va a usar en el parque multitemático. Así es, y eso solamente lo van a encontrar en el Perú. Claro que sí. Claro que sí. Pero se invita, pero invitamos a los alcaldes, porque tienen que ser los entes promotores, y acá van a tener una gran obra que van a pasar a la eternidad, porque es el desarrollo económico, cultural del Perú. Bueno, agradecemos y agradecemos a Pro Cultura y a la Cartelera TV, y a tu persona, Carlos Hernando Castro, porque justamente son uno de los primeros que ven la importancia de que eso puede significar en una zona, en un país, que fuera el primero que lo decide, fuera Perú, fuera otro, pero la cuestión es que en esa situación estamos viendo la importancia de haber pensado y de pensar en ese tipo de elementos, porque tuvimos uno, no es la primera, pero tampoco significa mucho que no es la última. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Me aprecio, Gui, es un megaproyecto. El Perú ya no está para proyectos pequeños, el Perú está para megaproyectos. Tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, tenemos los profesionales, tenemos los contactos, tenemos los terrenos. Invitamos a los alcaldes, el próximo viernes 17, estaré con Gui en la cartelera televisión, presentando el proyecto Parque Multitemático para reactivar el turismo. Esta es una alianza entre ProCultura, la cartelera televisión, la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Me aprecio, Gui, un placer, un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Y antes de terminar, también quiero saludar al Instituto Quelcai, que siempre también nos ha apoyado dentro de las investigaciones realizadas y sus profesores, Diego Cánovas Ferrandez, Alba Choque Porras y los demás colegas con los cuales estamos trabajando también. Y otra vez, muchas gracias a la cartelera TV, a ProCultura, a ti, Carlos Hernando Castro. Pensamos que si nos podemos esforzar, claro que es un gran trabajo, pero pienso que todas las peruanas, los peruanos, los residentes de Perú y amantes del Perú, los merecen. Claro que sí. Muy gentil de haberte tenido en el programa. Muy amable por sintonizarnos. Volvemos luego de unos segundos. Gracias. 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 Gracias.